Fíjense como Juan Rivera casi se le sé el llamarle India a Mayeli, ya se había dicho que la familia Rivera le decía India tarahumara a ella cuando estaba con Lupillo, al llamarla India lo hacen como insulto, son racistas y deberían ser cancelados. La familia Rivera le decía que al programa donde fue tu cuñada, al programa donde fue Mayeli, Casa de los Famosos. Bienvenidos a mi canal, así como ustedes acaban de mirar aquí en este clip, si en efecto casi se les sale decir esa palabra y es muy feo el que él quiera llamarle un apodo a Mayeli y si porque pues Mayeli y esa palabra India, o sea si ven como no capta y no, y pues si se había rumorado verdad eso. Pero pues es algo muy feo y otra cosa que pues o sea los hijos también ven los videos y imagínense, o sea son sus sobrinos de él y pues como ustedes ya verán este señor verdad es un hablador y pues que falta de respeto y falta de pantalones también. El ponerse así con una mujer como pues Mayeli verdad y pues no solamente eso sino que pues o sea que no sé es algo muy feo porque pues él también tiene una esposa y pues no 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 es una mes universo no es una una señora pues de casi seis pies o sea come on. Su señora pues es una señora y no no me va a poner aquí a criticarla pero o sea quién es él para criticar a Mayeli cuando él está casada con con una señora verdad. O sea como se ponen a criticarla y pues o sea él pues no es de color blanca tampoco o sea de todos los hermanos él es el que menos blanco está y no para mí para ponerle ese apodo a Mayeli. O sea y pues ya estamos en un en una etapa del mundo donde todavía existe el racismo si todavía existe pero ya es muy ridículo en estos tiempos el que le pongan esos sobrenombres a las personas solamente por el color del de la piel. A que ser honestos pero pues ni modo ustedes deben saber qué es lo que ustedes piensan y comenten aquí abajo suscríbanse con ponganle like y compartan este video si no lo han hecho y todo lo que ustedes me decían que se multiplique para ustedes.